Si antes de correr, olvidar y desaparecer Antes de hablar y herir, después caer y levantar a nos Porque no caminas junto a mí, de la mano solo, sin decir Nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirar a nos No es para mí, vivir así, tal vez si es para ti